Seguir hablando y ahora hay que tocar el tema de la presentadora Sandra Berrocal, pues se está recuperando luego de problemas que tuvo con los riñones. Por ahí andan otras informaciones. ¿Qué la vas a decir más adelante? Sí, más adelante voy a hablar un poquito de esto, pero mientras tanto hablemos de las fuentes oficiales. Así es, la presentadora de televisión Sandra Berrocal se recupera satisfactoriamente luego de siete días sufriendo de problemas en los riñones. Según explicó Berrocal, desde el día de la graduación de su hija estaba sufriendo del dolor producido por dos piedras en los riñones y que afortunadamente ya solo le queda una. Gracias a todos los que se han preocupado por mí, llevo casi siete días mala de los riñones. El día de la graduación de mi hija le pedí a Dios fuerzas para poder estar con ella. Ya tenía dos piedras, ya gracias a Dios y mis médicos, solo tengo una. Estoy en casa recuperándome, dijo Sandra Berrocal a través de una publicación. Señores, andan los comentarios por ahí. No digo que se ponga en duda tampoco esto, porque usted también tiene que tener en claro. Con la salud de las personas no se puede jugar. No se puede jugar. Pero como siempre, hay personas que utilizan este tipo de informaciones para hablar cosas que no son o simplemente expresan su opinión porque todo el mundo es libre. Por ahí vi en una página de chismes que subieron una foto y pusieron ahora a las piedras en los riñones, al balón gástrico se le llama piedra en los riñones. Haciendo referencia de que Sandra estuvo en esta situación, yo de verdad vi la fotografía, era como de una mano con un suero y no sabía que era Sandra. Pero luego de ver todas las informaciones me di cuenta. ¿Y qué es lo que pasa? Mucha gente que sigue las páginas de Instagram te mandan una información y así mismo ellos te lo publican con el texto que la persona le manda. Por eso es que todo el mundo comienza a opinar y por supuesto los comentarios en esa publicación han dicho de todo. La gente no puede relajar con la salud de la otra persona porque tú no sabes. Ni poner en duda tampoco el criterio. Porque la gente aquí cuando alguien comenta o da una declaración le gusta buscarle la quinta pata al gato. No entiendo por qué o cuál es la necesidad de hablar una cosa que no es. Lo que pasa es que cuando uno no puede mucho con su propia vida hay que llevarla de los demás cuando no se le encuentran interesantes. Sabemos que Sandra Berrocal en estos últimos días ha estado envuelta en varias polémicas. Recuerden la galleta que hubo por ahí en un encuentro muy bien positivo que digamos, pero que también se está resolviendo en manos de abogados. Una situación que tal vez se pudo evitar, pero ustedes saben que otras personas tienen su manera de cómo resolver las situaciones. Sabemos que ella ha estado envuelta en este tipo de líos, de encuentros, de polémicas, pero eso no quiere decir que se tenga que poner en duda la situación de salud de alguien. Si ella te comenta de que tiene unos problemas en los riñones, pues créale hasta que salga todo lo contrario. Ojo, ojo. Exactamente. Eso no lo dije yo. Eso estaba en una página de chismes. Sí, porque después comienzan los ataques. Claro. ¿Por qué tú no sabes? No, no, no. La gente comentando y opinando. Tú sabes, los opinadores 2.0. Es válido, es válido. La gente tiene su opinión, pero también a veces uno dice un comentario que dijo una página y creen que fue uno que lo dijo. Pero cuando se trata de salud y también de los hijos, ellos también defienden mucho a sus hijos. Cuando se trata de salud y de sus hijos, ellos sacan la garra y comienzan a responderle a todo el mundo. Exactamente, exactamente. Hay que tener un poquito de cuidado en esto. Y hasta que no salga por una fuente oficial todo lo contrario a lo que el artista o la persona esté diciendo, no especule tanto, señores.